¡Así es! Toda la historia completa y explicada de Amanda de Adventure 2 en el 2024. ¡Qué bonita! A ver, sí, ya sé. Antes de que me lo digan ustedes, ya lo sé. Lo que tenemos del juego de Amanda de Adventure 2 solo es una demo. Es decir, no es el juego completo, solo es una pequeña probadita de lo que será el juego completo. Aún así, ya saben que también en este canal hablamos de las demos de los juegos. O de los juegos que por el momento solo nos han mostrado el primer capítulo y así consecutivamente vamos actualizando su historia. Está el ejemplo del juego de My Friendly Neighborhood, que en un principio hablamos de su versión beta y cuando salió la versión completa del juego, pues ahora sí contamos toda la historia a detalle. Y lo mismo pasó en un principio con el primer juego de Amanda. Salieron muchas, pero muchas partes de este juego. Ya saben, en lo que se definía la historia, las mecánicas y todo eso. Y luego, por fin salió el juego oficial. De todas esas partes, hicimos un montón de videos y también de la historia principal, así como de sus secretos. Así que, pues, volveremos a hacer lo mismo con este segundo juego. Y por eso, hoy te contaré todo lo que sucede en esta demo. Bien, yo soy Amanda, mejor conocido como God of Coffee, y comenzamos. Bien, primero que nada, creo que no hace falta recordar tanto la historia de lo que sucede en el primer juego. O sea, literalmente le dediqué como 50 videos a Amanda. Eh, también me mamé ese día. Tienen todos los videos de Amanda en las tarjetitas para conocer más a profundidad la historia. Pero bueno, básicamente lo que hay que tener en consideración es que aparentemente Amanda, es decir, esta niña que nos aparece en los VHS, pues aparentemente es el alma atrapada de una niña llamada Rebeca. Por algún motivo, todos aquellos que ven los VHS de Amanda terminan muriendo por un extraño personaje que se parece a Mickey Mouse cricoso. Y de ahí en más en adelante está el misterio de qué sucedió con Amanda y cómo podemos ayudarla. Así como también de quién es Wully o cuál es el personaje misterioso que aparece en el final verdadero del juego. Y un chingo de dudas más que, déjame decirte, no tenemos respuesta en este video. Recordemos que todo esto es una demo, así que obviamente no vamos a tener mucha información de la historia. De igual manera, esta demo nos dejará aún más preguntas de lo que está sucediendo, así que vayamos a la historia. Y toda esta historia inicia con nuestra protagonista llamada Margaret, la cual se encuentra en una... ¿Librería? Bueno, eso parece. Nuestro deber, según la hojita de papel que nos dejaron, es revisar una misteriosa cinta VHS que alguien dejó en los libros que se tienen que regresar. La Sofi, quien nos deja esta nota, nos pide que revisemos dicha cinta y ya sabemos que todos los que ven esta cinta, pues terminan más muertos que todos aquellos personajes que los dejaron como rosquillas. Prácticamente la Sofi nos está matando. Pero bueno, la cinta está en una caja fuerte de la cual necesitamos un código. Y para saber el código de esta caja necesitamos encontrar cuatro libros que están repartidos por toda la librería y usar la computadora para así resolver un puzzle tan más complicado. Porque ya sabemos que los juegos de Amanda son como los juegos del profesor Layton. Hay puzzles en todos sitios. En fin, al final a Sofi le pide a Margaret que no se quede hasta tarde y ahí termina la nota. Bueno, pues es nuestro deber recoger todos esos libros, checarlos por dentro, verificarlos en el PC y así ir deduciendo el código de la caja fuerte. Cabe destacar que hay una sección de la librería donde podemos poner el VHS y curiosamente en esta sección hay unos pósteres de Amanda y de Wally. Pero bueno, una vez abramos la caja fuerte, en efecto, encontraremos un VHS. Y como no podía ser de otra forma, se trata de un VHS de Amanda la aventurera. Y uno que no hemos visto hasta el momento, llamado Organicemos un viaje. Así que bueno, pues vamos, ponemos el VHS en el reproductor de VHS e inicia el capítulo de Amanda en el cual... Vemos que Wally no está en el logo. Y ya sabemos que cuando Wally no está en las cintas, las cosas solo pueden ir a mal. Aparte, después de esto hay un pequeño corte donde se ven unas luces de hospital. Luces iguales a las que se ven en el fragmento donde Amanda estaba operando a Wally en el anterior juego. Pero bueno, inicia la cinta y aparece nuestra querida Amanda la aventurera. La cual nos pregunta si alguna vez hemos querido ir muy, pero muy, pero muy lejos. Y pues yo creo que sí, o sea... Yo creo que muchos han soñado con tener esa típica cabaña de lago donde no haya vecinos que te molesten. Aunque lo más probable es que te vayan y te maten porque ya sabes lo que pasa en esos lugares, los videojuegos no lo han demostrado. Pero bueno, Amanda nos dice que podemos viajar con nuestra imaginación. Sí, porque ya te digo yo que con la pobreza no me alcanza ni para ir al viajar a Loxo. Así que Amanda nos presenta su tren mágico. Vínimo no Chuchu Charles. Y Amanda nos pregunta si pudiéramos visitar a alguien en cualquier parte del mundo a quien visitaríamos. Y bueno, pues quién sabe, ¿no? O podría ser esa pareja que tienes en línea que gracias al destino tú vives en uno al otro lado del mundo. Podría ser ese familiar que extrañas mucho. O no sé, podría ser ir a visitar a Gege para que el maldito deje de matar a todos los personajes de Jujutsu Kai. Pero bueno, acá hay varias cosas que puede responder y que harán que Amanda diga cosas diferentes. Si le dices que quieres visitar a Wall-E, ella nos dirá que sí podemos visitarlo si es que logramos encontrarlo. No, bueno, quién sabe lo que le hizo esta niña al pobre de Wall-E. Lo hizo carnita asada, lo hizo barbacoa. Si le dices que quieres visitar a Rebeca, o sea, el nombre de la actriz que hacía de Amanda. Veremos que la banda se pondrá toda seria y dirá, ¿realmente piensas que podemos hacer eso? No sé, esto a lo mejor es una referencia de que, como digo, yo tengo la teoría de que Amanda está enterrada en algún lugar que nos decían en los primeros juegos. Pero bueno, si le decimos que queremos ver al carnicero, Odo se pondrá color rojo y vemos que Amanda se asusta completamente. Lo cual me dice que este famoso carnicero que hemos visto no es tan amigo de Amanda. Si le decimos que queremos visitar a Sam, es decir, el creador de la serie y padre de Rebeca, veremos a Amanda dudar como si quisiera recordar algo, seguido de un pequeño fragmento de video donde se ve a alguien caminando. Si le decimos que queremos visitar a la tía Kate, ya saben, la que le dejó tremenda herencia al personaje principal en el primer juego, Amanda se pondrá triste y dirá que desearía visitarla. Y bueno, si le respondemos cualquier otra cosa, solo dirá que eso suena muy divertido y ya está. Así que después de todo esto, la Amanda nos dice que sueña con todos los lugares a los que puede ir. Aunque eso sí, la cinta se corta varias veces en esto. Pero aquí la Amanda nos dice que vamos a planear un viaje. ¡Uy, como el nombre de la cinta! Y nos dice que hizo dibujos de a dónde le gustaría ir. Ahí podemos ver varios dibujos como la Torre Eiffel, el reloj ese, unas estructuras que creo supuestamente son aztecas o qué sé yo, y demás lugares. Cada uno de estos dibujos tiene un precio, ya sabes, como cuando te dicen, ¡Tienes 20 dólares! ¡Forma tu equipo perfecto con los siguientes personajes! Así que antes de elegir los lugares a los que tenemos que visitar, tenemos la opción de prender la lámpara o abrir las cortinas. Así que bueno, decidimos abrir las cortinas porque nada mejor que la luz solar para iluminar una habitación, aunque los jugadores de LOL no estén de acuerdo. Pero cuando abrimos la ventana, vemos que algo se asoma debajo del sillón. En fin, la Amanda ahora dice que planeemos nuestro viaje y que hay tres lugares a los que le gustaría ir. El primer lugar al que quiere ir es a la Torre Eiffel. Ya saben, el lugar turístico más sobrevalorado que existe en la Tierra. Así que bueno, entre todos los dibujos tenemos que señalar el de la Torre Eiffel. Si elegimos cualquier otro dibujo, haremos encabronar a Amanda como de costumbre, hasta que ella pondrá todos los dibujos en blanco para que no nos tengamos pendejos. En fin, seleccionamos la Torre Eiffel y Amanda nos dice que el coste para ir a la Torre Eiffel es de dos monedas. Así que necesitamos conseguir dos monedas y por fortuna tenemos una alcancía de marranito ahí al lado. Así que bueno, Amanda nos dice que cuál es la mejor forma de abrir la alcancía. Si quitando el tapón de abajo o rompiéndola a la vez. Y todos sabemos que las alcancías sirven para romperse. Entonces elegimos el camino de la violencia. La Amanda se empieza a reír y le dice, Buenas noches, señor puerco. Y parece que lo va a romper contra el piso, pero no. Como si esto fuera Tommy Gary, la maldita Amanda saca tremendo mazo de 20 kilos y a la verga al marranito. Y bueno, también el mazo lo manda a poner. Bien, entonces veamos cuántas monedas obtuvimos y comentamos el hecho de que Amanda tiene cuatro dedos. Así que vemos que tenemos cinco monedas. Y como el viaje a la Torre Eiffel cuesta dos monedas, pues nos quedan tres monedas. Matemáticas, hijo. Con eso alegarás, pero los números no mienten. Ya con esas tres monedas nos armamos una PC Gamer. En fin, Amanda le dice que como le sobró dinero, quiere también ir a otro lugar. Adiós a mi PC Gamer. Y Amanda dice que quiere ir al lugar favorito de su muñeca Gretchen. Nos dice que vayamos a la isla de las muñecas muertas. Y yo me quedé, ¿A chinga? ¿Dónde está eso? ¿No había un video de Dross al respecto o algo así? Y bueno, hacemos a enojar a Amanda para que nos diga dónde es. Y resulta que dice que es cerca de... Y si estás editando esto, se van a escuchar los disparos. No mames. Ay, México, nunca me decepcionas. Y resulta que dice que es cerca de... No, bueno. No conozco ni mi propia cultura. Así que sí, nuestro siguiente destino es mi México lindo y querido. Y mientras Amanda dice que su viaje a México le costará tres monedas... O sea, ¿y la mentira? ¿Cómo es que es más barato ir a París que a México? Nah, esa nadie se la cree. Pero bueno, mientras esto pasa, nuevamente vemos que algo sale de debajo del sillón. Incluso Amanda parece darse cuenta de esto. Pero le vale madres. Y con eso ya nos gastamos todo nuestro dinero. Y vale pit, porque Amanda quiere ir a un tercer lugar. Así que como necesitamos dinero, necesitamos conseguirlo, pues al puro estilo Latinoamérica. Es decir, empeñando cosas o vendiendo a segunda mano. No hay más. Y aplicamos la de Poppy Playtime y nos ponemos a vender peluches. Cuando seleccionamos el peluche, Amanda dice que alguien le dio ese peluche para que ella no tuviera miedo. Uy, ¿quién será ese alguien, eh? Así que con un tierno abrazo se despide de su peluche y listo. ¡Tenemos dineros! Así que ahora Amanda quiere viajar a un lugar donde pueda aprender más de Jack el Destripador. No, bueno Amanda, si quieres aprender más de ese tipo, mejor vete a la serie de Récord of Ragnarok. Está bien buena. Tremenda pelea tan más épica la de Hércules contra Jack el Destripador. No, hombre. Me volví fancito de esta serie gracias a ese personaje. Y ahora gracias a eso me la paso cantando. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer. Bueno, me estoy desviando, me estoy desviando. Aunque esa canción también es culpa de Death Stranding. En fin. Bien, seleccionamos Londres, pero desafortunadamente cuesta cuatro monedas. Y nosotros solo tenemos tres monedas. Y lo peor de todo es que Amanda nos dice que no sabe dónde puede sacar más monedas. Así que, pues, no podrá ir a ningún sitio. Pero afortunadamente Amanda tiene una moneda en el bolsillo. ¡Ah, de esos bellos regalos de la vida! ¿Cuántas veces no te ha pasado que no tienes dinero y que revistas tus bolsillos y ahí mágicamente encuentras un billetito o una moneda a nombre de esas felicidades latinoamericanas? Pero bueno, nuestra Amanda se pone feliz porque ya tiene cuatro monedas para su viaje. Pero en ese momento sale aquello que estaba debajo del sillón. Lo cual creo que es una zarigüella. Aunque bien podría ser una rata, qué sé yo. Pero al igual que el zorro no te lo lleves, el maldito quiere llevarse el dinero de Amanda. Y pues al final Amanda logra ganarle, pero el desgraciado se alcanzó a comer una de las monedas de Amanda. Lo cual hace que nuestra pobre Amanda se ponga a llorar porque así no podrá hacer su viaje y ella a huevo quiera hacer su viaje imaginario. Así que nos pregunta a nosotros que dónde podrá encontrar más monedas. Así que le decimos que en el sillón. Ya que saben que a la gente se le caen las monedas en los sillones y aparte de ver una extraña cucaracha, pues sí, logramos conseguir un chingo de monedas, de hecho. Y bueno, pues descontándolas del viaje a Londres, por fin podremos empezar todo nuestro viaje. Así que Amanda le deja todas las monedas a la muñeca, se sube a su trenecito y empieza el épico viaje. Bueno, obviamente el tren nada más da vueltas en círculos. Ni de chiste se va a ir a París o a otros lugares. De hecho, podemos ver a Amanda con cara así de, bueno, ya salgo, ¿no? Y ella dice que a pesar de que está divirtiéndose, sí, sí, claro, se le ve muy divertida, le gustaría viajar de verdad. Y ahí se acaba la primer cinta. Bien, cuando nuestro protagonista deja de ver la cinta, decide regresar al lugar. Pero aparece la mano del Mickey Cricoso, nos da de nuevo otro VHS. Y nosotros, en vez de tener miedo porque no mames, pinche brazo del demonio, ¡nah! Vamos a ver la nueva cinta VHS que dice Veme. Y bueno, básicamente lo que veremos ahora será el trailer del juego completo de Amanda. Donde veremos a Amanda en varias situaciones, algunas que parecen cotidianas, otras que parecen bastante extrañas. Tiene incluso un épico combate contra la rata esa. Y mira, podríamos teorizar de cada una de las cosas que salen aquí. Pero ya sabes que a mí las teorías no se me dan. Así que, para mejor responder esto, esperemos a que salga el juego completo o que salga otra demo. Lo que sí es que al final de este trailer, cuando Amanda nos dice que siempre hay algo a lo que detenemos, la vemos reír y luego aparece un rostro gritando en la pantalla. Y con eso, ahora sí, termina este juego. Así que toca esperar el juego completo. Por lo pronto, te invito a ver alguno de los videos que se muestra a continuación, que sé que te van a encantar. Y ahora sí, en el siguiente video actualizo la lista de miembros. Y, como siempre digo... ¡VEN! ¡VEN! ¡VEN!